Se ha incrementado el número de efectivos de serenazgo de 325 que encontramos al iniciar la gestión a 450, mejorando con esto la capacidad de respuesta a las demandas vecinales e incrementando la presencia de los serenos en las calles. Hoy también pueden haberse dado cuenta los serenos que están siendo ya reequipados con nuevos uniformes. Se ha mejorado la operatividad de las unidades vehiculares destinadas al patrullaje, pasando de 18 a 32 vehículos operativos y de 20 a 27 motos también operativas. Cuando iniciamos la gestión, nosotros recibimos 39 cámaras de vigilancia funcionando. Hoy podemos decir que tenemos 68 cámaras operativas, lo cual nos ayuda muchísimo en el control y además en la generación de datos para nuestro observatorio del delito. De 3 policías por turno, se ha incrementado a 10 efectivos policiales por turno. Quiero resaltar acá que nosotros tenemos hoy en día una magnífica relación con las dos comisarías, con la Comisaría de Miraflores y la Comisaría de San Antonio. Esto es producto de nuestras reuniones semanales con el Comité de Seguridad, donde participan muy activamente los dos comisarios mencionados. En coordinación y cooperación con Visa y Voxiva, que es la empresa operadora de nuestro servicio de inteligencia en la central de emergencia, se ha potenciado la afiliación de los comercios del distrito para que masivamente todos los comercios que tengan los POS de Visa puedan ser sitios donde se puedan activar las alarmas silenciosas y de esta manera desde esos lugares mandar señales para una rápida intervención por parte de la Municipalidad a través de nuestra Alerta Miraflores. Se ha rediseñado el sistema de registro de intervenciones, añadiendo el requisito obligatorio de comunicar a los vecinos el resultado que se haya tenido de sus solicitudes. Con el objeto de erradicar la prostitución, comercio informal, recicladores en el distrito y sobre todo de garantizar la seguridad y la tranquilidad en los espacios públicos del distrito, estamos reformulando operativos continuos en el Comité de Seguridad Ciudadana. Pero nada de esto podría hacerse sin la capacitación al personal del Serenazo. Se está capacitando al personal en torno a cómo proceder en una intervención solicitada por los vecinos a fin de garantizar la eficiencia y eficacia de las mismas. Instalación y funcionamiento del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores. Ya me he referido en algo a ello. El Comité, bajo mi responsabilidad y bajo mi presidencia y con la participación activa de los comisarios, la gobernadora, la Fuerza de Paz, el Jefe de la Compañía de Bomberos y algunos otros actores, como por ejemplo nuestro subgerente de Defensa Civil, se ha reunido en lo que va del año 12 veces, es decir, 12 viernes seguidos. Por primera vez en el país se cuenta con información que consolida, que unifica las estadísticas de las comisarías y del Serenazo. Estamos trabajando en conjunto, permitiendo que la policía y la municipalidad tengan un diagnóstico más cercano de la seguridad ciudadana en el distrito. Por encargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, se presidió el grupo de trabajo de municipios encargados de formular la propuesta para el diseño y funcionamiento del Observatorio Metropolitano del Delito. Esto lo hemos puesto en manos de la alcaldesa provincial y esperemos que próximamente pueda ser una plataforma utilizable a nivel de todo Lima Metropolitano. En Defensa Civil se están desarrollando cursos y charlas de capacitación que son muy importantes. En lo que va de la gestión se han realizado 29 capacitaciones en primeros auxilios, evacuación y también en protección contra incendios en centros comerciales, en empresas privadas y también de manera interna en cada uno de los recintos de la Municipalidad y del Serenazo. En lo que va de la gestión se han realizado 41 simulacros de evacuación en locales y centros comerciales. Entre los más destacados podemos mencionar los simulacros realizados en la Comar, en la calle de las Pisas y en el centro comercial La Aurora. De estos 41 simulacros, 7 han sido también en locales municipales. Se han hecho visitas de inspección a colegios. Antes del inicio del año escolar se inspeccionaron 36 instituciones educativas, públicas y privadas. Durante los últimos meses de la gestión anterior no se cumplió lamentablemente como otorgar los 10.000 soles que mensualmente se les brindaban a los bomberos como un apoyo en virtud de un convenio que tiene la Municipalidad con ellos. A partir de enero de este año se ha vuelto a cumplir estricta y rigurosamente con dicho apoyo. Y nuestro compromiso es que esto sea de aquí en adelante y sin faltar un solo mes. Debido a la alerta emitida por la Marina de Guerra del Perú como consecuencia del reciente terremoto que ocurrió en Japón se implementaron una serie de acciones en la Municipalidad. En coordinación con el Sistema Nacional de Defensa Civil se comunicó a todos los locales del litoral la alerta del tsunami mencionada y se dispuso la evacuación de las playas a partir de las 4 de la tarde. Esto fue en coordinación con Defensa Civil y con la Municipalidad Metropolitana de Lima. A dicha hora se procedió a cerrar el acceso a la Costa Verde también en coordinación con la Policía Nacional del Perú. Y a través del sistema de monitoreo que incluye nuestras cámaras de vigilancia tanto en la costa como en los malecones en la costa baja como en los malecones se tuvo una vigilancia permanente del litoral activándose el sistema de alarma de tsunami a partir de la hora indicada. Este centro de operaciones especiales siempre es presidido por el alcalde como presidente del Comité de Defensa Civil y nos mantuvimos en un nivel de alerta naranja en coordinación con la Marina de Guerra hasta que se levantó la alarma de tsunami. Levantada la alarma se dispuso inmediatamente la verificación de las instalaciones y las vías en el litoral. Y también hay que decirlo el tsunami no llegó o la ola del tsunami no llegó a la hora que se esperaba ni con la magnitud que se esperaba. Sin embargo, ingresó a nuestras playas a la parte más baja e inundó la zona de los delfines. Tuvimos que organizar un operativo especial de limpieza en la zona. Ustedes recordarán que nosotros dijimos nuestro trabajo se basará en una ciudad más segura, más ordenada y más limpia. Respecto del orden, hemos emprendido una mayor fiscalización a las obras de construcción en el distrito. Al recibir la gestión, se realizaba un promedio de 0.5 supervisiones diarias y en la actualidad se lleva a cabo 18 supervisiones diarias. De enero a marzo, que es el periodo que ha transcurrido, se han realizado 55 clausuras a locales comerciales que no cumplían con las normas municipales y ya se impusieron 1.078 notificaciones administrativas que inician procedimientos sancionadores. Comenzando con nuestros mercados, el mercado de Santa Cruz y en diversos puntos de comercio hemos comenzado a ver cómo se desarrolla esta situación de salubridad. Tenemos nosotros, con un compromiso con los vecinos, una campaña permanente contra el comercio ambulatorio no autorizado en el distrito. Se lleva, he dicho, una campaña permanente contra los ambulantes no autorizados y en lo que va de la gestión se han realizado ya 268 intervenciones de retención de mercadería no autorizadas. Estamos en época electoral y como tal ha habido puesta de propaganda política muchas veces en zonas no autorizadas. También hemos procedido al retiro de propaganda política en aquellas zonas que no tenían autorización. Esta es una lucha continua en la Costa Verde, en Pardo y en zonas no autorizadas continuamente estamos nosotros retirando propaganda que no tiene una permisión municipal. Respecto del tráfico ordenado en la avenida Larco hemos continuado con la implementación y el control del canal segregado para que la circulación de los vehículos en esta emblemática avenida sea una circulación mucho más positiva. Se ha incrementado el número de efectivos policiales de servicio individualizado para el control de tránsito. De un promedio de 5 por turno se pasaron a 12 por turno. Asimismo se incrementó el número de inspectores municipales y estetales de transporte de 18 a 38 efectivos. Se han impuesto sanciones efectivas a muchos infractores de tránsito. En lo que va de la gestión se han puesto 5.858 infracciones. Repito 5.858 infracciones entre fotopapeletas papeletas y resoluciones de sanción. Esto todo referido a incumplimiento de los reglamentos de tránsito. La otra matriz que mencioné de importancia para nuestro plan de gobierno es el tema de la limpieza pública. Mucha gente me dice Miraflores es una ciudad limpia. Sí, es una ciudad limpia producto del trabajo ordenado de muchas administraciones que me han precedido. Sin embargo, todavía hay muchas cosas por realizar. Hay tareas pendientes en limpieza pública. Respecto de la recolección de residuos sólidos y de maleza se han recogido en la actualidad 12.250 toneladas de residuos sólidos que son domiciliarios y comerciales y 1.020 toneladas de residuos provenientes de aseo urbano y 850 toneladas de maleza, cantidad mayor comparativa a la del año pasado. Semanalmente se recoge un aproximado de 15 toneladas de basura, aumentando a 80 toneladas semanales cuando hay cambio de marea. Nosotros hemos sufrido algunas situaciones en los últimos tiempos de cambio de marea que nos traen residuos de norte a sur. Y se han atendido temas de limpieza pública en forma personalizada. Han habido en lo que va a la gestión 100 pedidos vecinales sobre desgratización, barrido, lavado y otros casos de limpieza pública. Hemos realizado tres operativos integrales en ocho subzonas del distrito recogiendo aproximadamente 210 metros cúbicos de objetos en desuso y residuos varios. Quedan pendientes nueve operativos en lo que restaría del año realizando un operativo por mes. He comenzado diciendo que tenemos una ciudad bastante limpia. Sin embargo, tenemos también dos empresas que son las que realizan esta labor tercerizada. Una empresa es Relima y la otra empresa es Pretamás. Nosotros, como administración fiscalizadora y que ejerce el principio de autoridad, estamos continuamente fiscalizando a estas empresas en el cumplimiento de sus obligaciones. En cuanto a las obras públicas, tenemos algunas cosas que comunicar a pesar de lo corto del tiempo transcurrido. y uno de los temas que más preocupa o que más interesa a los vecinos es la ampliación de lo a lo los delfines. Nosotros sabemos cuando nos vamos de sur a norte que discurrir por la Costa Verde es a veces un paso tortuoso. Estamos trabajando como unidad ejecutora Miraflores en conjunción con su socio San Isidro y el Ministerio de Vivienda una solución conjunta para que podamos tener pronto una vía de retorno con tres carriles desde la zona de San Isidro hacia Miraflores. Ahora bien, hay que ser también honestos y esta fue una obra planificada durante los finales de la gestión pasada. Sin embargo, tenemos que decir que nosotros recibimos la obra casi en sus inicios, en sus pininos, con un 5% de avance pero con una particularidad. No teníamos los fondos suficientes de los socios que he mencionado. Si bien es cierto el Ministerio de Vivienda había transferido los 4 millones que le correspondía hay que ser también honestos en la gestión anterior se dejó perjudicar parte de ese dinero que revirtió al Tesoro Público por no haber sido utilizado. Y el otro socio San Isidro no había aportado lo que le correspondía. Una vez que asumimos nuestras responsabilidades comenzamos a hacer gestiones con la Presidencia de la República para que ese dinero que había revertido al Tesoro Público regresase a Miraflores. Ese es un aspecto que todavía no hemos logrado solucionar. Pero el otro socio San Isidro ya entregó la parte correspondiente y estamos avanzando y hoy con orgullo puedo decir que esta pista que va a ser un alivio no sólo para los miraflorinos y los sanisidinos sino para todos los limeños está en un avance del 67% y si el cronograma lo permite estará siendo finalizada en los primeros días de mayo. Pero no es la única obra que hemos realizado desde el inicio de la gestión. En estos casi 100 días de trabajo hemos realizado trabajos de mantenimiento que han implicado la renovación de 1.638 metros cuadrados de pistas de asfalto 94 metros cuadrados de pistas de concreto 260 metros cuadrados de veredas de concreto 198 metros de sardineles y 52 metros cuadrados de adoquines de concreto entre otras obras destacándose la rehabilitación de parte de la calle Ignacio Merino que era una zona abandonada al final de esta calle la rehabilitación de parte de la calle Los Ángeles la rehabilitación de parte de la calle Tobar la rehabilitación de parte de la avenida Lamar la rehabilitación de parte de la avenida Roque y Boloña esto tengo que hacer la precisión esto era en los cruces de Roque y Boloña hacia mediados del año pasado o inicios del año pasado se instalaron unas farolas decorativas en Roque y Boloña pero al hacerse estas farolas lamentablemente los cruces fueron mal parchados y no se atendió eso durante mucho tiempo nosotros podemos decir que aun cuando estaría pendiente todavía remozar la calle Roque y Boloña todos los cruces han sido debidamente reparados también hemos rehabilitado parte de la avenida Comandante Espinar parte del malecón 28 de julio hemos hecho mantenimientos y esto tiene que ver mucho con el pedido de los vecinos en algunos parques por ejemplo en el parque de los niños donde se encuentra la bolichera y los fuegos a mi muchos padres de familia me dicen yo voy a tal lugar o a tal otro sitio con mis hijos me gusta tener un lugar seguro para mis hijos y nosotros atendemos esos pedidos porque consideramos una ciudad vivible para los niños es una ciudad vivible para los adultos pero también hemos trabajado en mantenimientos de otros parques como por ejemplo el parque Isaac Rabin el parque central en sus bancas y estamos mejorando y reforzando como ustedes conocen ya parte del malecón de la reserva en lo que se denominó el parque Letonia hemos llegado ya a dar una solución técnica se ha llegado hasta aproximadamente 11 metros de excavación y desde ahí ha comenzado el proceso reconstructivo de la ladera ¿en qué consiste este proceso reconstructivo de la ladera? es una cosa muy sencilla una vez tocado el fondo se ha comenzado a rellenar con un material sólido y cada vez o cada cierto espacio se pone esta malla del terramesh terramesh tierra terramesh tierra y tendremos nosotros próximamente recuperado este malecón y si Dios quiere con un pequeño parquecito ya no hacer regado como se regaba irresponsablemente antes sino para ser mantenido y que ese talud esté debidamente reforzado y seguro sobre todo un tema de mucha importancia el retiro de los rompemuelles antitécnicos en Miraflores hubiésemos querido retirar más pero no se ha podido por algunos temas de seguridad pero ya se han retirado 21 reductores de velocidad ojivas o rompemuelles como queramos llamarlos que habían sido colocados sin criterios técnicos es decir respondiendo a alguna situación de naturaleza antitécnica hemos rehabilitado faroles se realizó un diagnóstico del estado de los faroles del distrito en el cual se reflejó que existían 333 faroles no operativos se han iniciado los trabajos de mantenimiento logrando rehabilitar a la fecha de estos 333 casi 100 estamos cercanos al número 100 mantenimiento de los juegos infantiles se está dando un mantenimiento a todos los módulos y a todos los parques donde se ubican juegos infantiles que los tenemos censados en 12 parques revisión actualización y formulación de expedientes técnicos entre las obras que se ejecutarán gracias a este trabajo y también en conjunción con trabajos vecinales se encuentran la rehabilitación y mejoramiento de la avenida 10 Canseco la construcción de la tan ansiada rampa de acceso desde la bajada Balta perdón desde el Sanjón hacia la avenida Tejada en dirección a la avenida Reducto y también haremos mejoramientos y tenemos un proyecto muy interesante para la avenida Larco quiero mencionar algo que es de hecho muy importante para todos los miraflorinos nosotros tenemos un déficit de estacionamientos de aproximadamente 4.000 espacios 4.000 espacios en la zona central que si extrapolamos esto a la zona externa del distrito vamos a llegar aproximadamente a 10.000 espacios de déficit hoy gracias a haber salido y haber explicado la realidad tenemos dos iniciativas privadas que están corriendo que anuncio que de ser aprobadas no tocarán un solo centímetro de área verde repito no se tocará área verde ni se comprometerán los árboles de ningún parque del distrito esto me permite pasar al siguiente punto al trabajo que venimos realizando en cuanto a las áreas verdes tenemos tenemos una ciudad con muchas áreas verdes ganadas gracias al trabajo de los seres humanos gracias al trabajo de una serie de administraciones que le han dado un trabajo valga la redundancia continuado al distrito pero esto evidentemente implica un operativo también cotidiano de podas desde enero se dio inicio al operativo de podas de árboles por sectores incluyendo árboles ubicados en parques calles y vermas centrales en lo que va de la gestión se han podado un total de seis mil árboles mejoramiento de las avenidas desde el principio de la gestión encontramos que la avenida pardo en la parte central no tenía un diseño paisajístico adecuado en consecuencia hemos atacado esto muy rápidamente sembrando césped americano a partir de la cuadra doce de pardo ustedes recordarán había una suerte de yedra a partir de ahí hacia el malecón hoy tenemos césped recientemente sembrado porque queremos unificar todo pardo pero aparte se han puesto mil quinientas flores en el contorno de las bancas que están en la verma central y asimismo se han sembrado algunos árboles gracias siempre a las a los pedidos de los vecinos nos hicieron notar algunos lugares donde podían sembrarse nuevos árboles en la avenida pardo eso es algo que hemos hecho también estamos trabajando y hemos atendido el clamor de algunos vecinos un nuevo diseño paisajista en la avenida ramírez gastón y estamos incrementando muchísimo todos los diseños de flores sobre todo en la zona ustedes de repente no se han dado cuenta pero en la zona del parque central queremos también hacer una costa verde más verde se encuentra en acondicionamiento y recuperación la verma central de la costa verde y en lo que vale la gestión se han instalado 700 metros de área verde en dicha zona además se ha instalado césped americano en el triángulo a la salida de la bajada balta que estaba un poco descuidado un tema que puede parecer muy simple o muy sencillo es que estamos relanzando un insectario esto no es algo que se nos ha ocurrido a nosotros sino que ya existió en alguna gestión pasada con el fin de reducir la aplicación de pesticidas que tenemos nosotros que ponerle a nuestras plantas o a nuestras áreas verdes aquí en el distrito se ha decidido reacondicionar y relanzar como dije ya el insectario más conocido como el laboratorio de crianza de insectos benéficos para el control de plagas el cual se encontraba en desuso hay que destacar que la municipalidad de Miraflores es la única en Latinoamérica que tiene un laboratorio de producción masiva de insectos benéficos esto nos ayuda a tener una conciencia ecológica mucho mejor pero un tema que es de vital importancia y de gran preocupación y de gran atención para los vecinos miraflorinos la planificación y el desarrollo urbano ustedes recordarán que apenas ingresamos uno de nuestros primeros actos fue establecer una suspensión de nuevas licencias de construcción nos propusimos hacer esta suspensión hasta tener una clara idea de cómo estaba la situación en el distrito y además hasta poder tener una mejor normativa y esto se hizo respondiendo simple y llanamente al clamor y a los pedidos de los vecinos en la primera sesión de consejo nosotros decidimos suspender la recepción y la tramitación de solicitudes de certificados de parámetros urbanísticos y edificatorios también ante proyectos y todas las cosas que estaban vinculadas con esta situación constructiva dicha suspensión fue otorgada originalmente durante 60 días hábiles sin embargo no tuvimos que utilizar todos los días que teníamos para la suspensión sino que habiéndose logrado una normativa muy especial que los invito a quienes no la han revisado que la vean es la ordenanza 342 ahí se establecieron los nuevos parámetros edificatorios para la generación de mejores estándares de calidad en el distrito esta ordenanza 342 ha generado dos efectos muy rápidos el primero la revalorización de todos nuestros predios aquí en Miraflores gracias a esta ordenanza todos nuestros predios hoy valen más en Miraflores y el segundo efecto al haberse generado una subida de estándares para la construcción tenemos algo nunca hecho en el distrito que hemos generado que las áreas mínimas sean mayores es decir para poder construir y por un ejemplo en la zona del malecón el área mínima de un departamento tiene que ser de 200 metros cuadrados pero adicionalmente a eso le hemos añadido que tengan más estacionamientos estacionamientos que serán al interior del predio y a ello le hemos añadido de acuerdo con un ratio establecido estacionamientos para visitantes a su vez esto nos trae algunas subconsecuencias estas subconsecuencias son cuáles que por ejemplo uno no tenga que dejar un auto en las calles al no dejar un auto en las calles esto es a futuro obviamente porque se está planificando esto es lo que se va a hacer hacia adelante en las construcciones al no dejarse un auto en las calles no habrá más necesidad de seguridad y las vías estarán también más libres por donde nosotros veamos esta ordenanza 342 ha sido una de las cosas más positivas de esta gestión quiero decirles también que esto ha traído otra consecuencia como tenemos tal exigencia normativa a la fecha puedo anunciar que ninguna licencia se ha entregado en nuestra gestión nueva es decir las licencias que se dan vienen con los parámetros anteriores todavía estamos sufriendo el embalse de las licencias que habían antiguas espero que el día de mañana nosotros tengamos una ciudad mucho más ordenada a raíz de esta ordenanza 342 ahora hay que destacar y aquí quiero saludar y agradecer a nuestro consejo municipal porque en sólo 16 días hábiles de trabajo pudimos lograr por unanimidad la ordenanza 342 eso es digno de ser resaltado y digno de ser aplaudido les pido un aplauso para el consejo y por qué les pido el aplauso para el consejo porque estos nuevos parámetros que es lo que están buscando los nuevos parámetros defienden sin duda la residencialidad del distrito al haberse generado mejores estándares y más exigencias para la construcción pasamos a otro aspecto no menos importante y más bien de mucha importancia en estos otros tres pilares que nos ayudan a construir la seguridad ciudadana en el distrito pasamos a la cultura y por qué lo pongo dentro de otros tres pilares porque existen tres elementos fundamentales para que se genere una seguridad en términos preventivos la educación la cultura y el deporte me voy a referir a la cultura hemos relanzado la sala Luis Miroquesada Garland hoy la sala se encuentra bajo la dirección del prestigioso crítico y curador Luis Lama quien está presentando en dicho espacio exposiciones de gran calidad a los vecinos que todavía no lo han podido ver los invito a que vayan a la muestra del último lustro donde 15 jóvenes de distintas partes del país no sólo de Lima sino lugares como Arequipa Trujillo etcétera están exponiendo en esta importante remoción de la sala bajo el liderazgo de nuestra gerenta de cultura estamos trabajando muchísimo en el uso de los espacios públicos y también tenemos nosotros algo que es muy importante hemos lanzado la ruta Mario Vargas Llosa a qué nos referimos con esto hemos identificado una serie de lugares del distrito donde o vivió el poeta el escritor o donde se inspiró o simplemente es parte de su fantasía y hay lugares que utiliza del distrito para escribir algunos libros ¿qué hemos hecho para poder lanzar esta ruta? hemos firmado un convenio con el viceministerio de turismo y próximamente estaremos utilizando estos espacios de lugar en lugar al igual que existen muchos lugares del mundo pongo un ejemplo en Buenos Aires existe la ruta Borges y uno va paseándose por los lugares emblemáticos por donde vivió pasó o simplemente sirvieron inspiración para Borges lo mismo queremos con nuestro premio Nobel de la literatura que además en muchos de sus libros hay referencias expresas y claras a Miraflores se está creando también aquí en Miraflores las orquestas juveniles e infantiles del distrito esta iniciativa respaldada por Juan Diego Flores busca desarrollar y enriquecer las habilidades musicales y se llevará a cabo con miraflorinos de entre 8 y 14 años en las zonas de Santa Cruz donde será la sede eso lo estamos trabajando muy intensamente hemos también firmado acuerdos con la Filmoteca de la Pontificia Universidad Católica del Perú hemos concretado un acuerdo con la Filmoteca de la Pontificia Universidad Católica principal archivo fílmico del país y con esto proyectaremos películas que ya venimos también además proyectando en todo el distrito a la fecha hemos proyectado más de 30 películas y muchas de ellas en doble horario decía hace un momento que los espacios públicos también están siendo trabajados en conjunción con la gerencia que maneja la señora Ferreiros estas actividades culturales de los espacios públicos tienen por finalidad acercar a la gente a la cultura y además no solamente a la cultura sino también al arte y pedimos que cualquier iniciativa que a ustedes señores vecinos se les pueda ocurrir que nos ayude a engrosar estas actividades será bienvenida ¿qué hemos tenido ya? hemos tenido por ejemplo algunas cosas emblemáticas piano para todos consistió en poner pianos a disposición de la gente para que las personas libremente interactúen con estos pianos ¿dónde se pusieron estos pianos? se pusieron en nuestro parque central en el parque Salazar en el parque Raimondi y también en la pequeña plazuela que está al costado del mercado de Santa Cruz esto fue acercar la cultura a las manos de todos los ciudadanos pero no es la única intervención urbana que hemos realizado estamos realizando cine bajo las estrellas se proyectan y se proyectaron películas del archivo de la filmoteca mencionada en la Pontificia Universidad Católica del Perú tanto en el auditorio del Centro Cultural Ricardo Parma así como en el anfiteatro Chabuca Granda del parque central estamos también desarrollando algo que ininterrumpidamente se viene realizando durante 15 años que es poesía en el parque emblemática actividad cultural que como ustedes conocen y como ya se ha mencionado durante 15 años se desarrolla bajo la conducción del señor Eduardo Rada y hay una serie de vecinos miraflorinos que llegan todos los viernes a las 7 de la noche a declamar a este espacio durante 15 años sin importar el tipo de gobierno el tipo de clima ni las situaciones que pudiesen de alguna u otra manera ser externas a esta situación la gente llega a declamar durante 15 años hemos promovido un reconocimiento de los conductores a través del Congreso de la República esperemos que esto se pueda dar más adelante tenemos también otras intervenciones urbanas como por ejemplo cultura en el parque central buscamos que además de ser un punto de encuentro el parque se consolide como un espacio de la cultura se ofrecen películas música recitales de poesía presentaciones de DJs e intervenciones urbanas entre otras actividades algo que hoy destaca el diario El Comercio lo que se denomina tango en tu parque hemos recuperado las clases de tango tan bien recibidas por mucha gente de nuestro distrito y tan reclamadas y tan pedidas ¿dónde realizamos estas clases de tango? fundamentalmente en el parque María Reige pero también hemos descentralizado las clases de tango a algunos otros parques del distrito pero el tango no es todo hay expresiones musicales que se nos exigen o que se nos piden y entonces estamos desarrollando música en tu parque ¿qué hacemos? trasladamos diferentes géneros y estilos como música de cámara jazz bossanova entre otras expresiones a nuestros parques eso en cuanto a la cultura en cuanto a la gestión interna tengo que mencionarles algunas cosas de importancia tenemos nosotros en los primeros meses del año una recaudación tributaria importante mejor que la de años anteriores durante los tres primeros meses de gestión se alcanzó una recaudación de tributos acumulada de 41 millones de soles lo cual representa un 17% más de lo alcanzado en similar periodo del año 2010 asimismo hemos logrado un incremento del 39% con respecto al promedio obtenido durante el periodo 2003-2010 esto es importante resaltar que nosotros estamos recuperando la confianza y la credibilidad de cara a los vecinos y consideramos que nada de lo que nosotros quisiéramos o podamos tener en nuestro derrotero definido por hacer se podrá hacer si los vecinos no contribuyen correctamente también es de interés resaltar que la actual política de gestión ha logrado incrementar la recaudación tributaria no sólo por ingresos del año corriente 15% más que el 2010 sino también la recuperación de la deuda de años anteriores 30% que se arrastraba etcétera dentro de nuestra política de gestión nosotros hemos establecido en nuestros primeros actos de gobierno que vamos a tener una municipalidad virtual en la primera sesión de consejo municipal se aprobó la carta municipal de gobierno electrónico de Miraflores innovador documento que establece los criterios para implementar a través de una de una comisión especial un auténtico gobierno electrónico en el distrito esto y para ir en consonancia con lo que venimos diciendo es algo que ya estamos practicando hoy consideramos que era importante que ustedes pudiesen recibir un brochure como este donde se habla de los 100 días de gestión pero después de algunas deliberaciones con la gente que preside esta comisión electrónica consideramos que era más coherente colgar esto en un pdf más tarde a partir del mediodía para que todas las personas que quieran acceder y que quieran tener el documento lo puedan tener a su disposición a partir de las 12 tendremos esto colgado con ello no gastaremos en papel y seremos coherentes con esta política de tener un verdadero gobierno electrónico ¿qué estamos haciendo para tener un verdadero gobierno electrónico? varias cosas entre ellas por ejemplo ya recuperamos el wifi al interior de nuestras instalaciones se había perdido lamentablemente hay algunas cosas que se mantienen o que son muy buenas en el año 2005 la municipalidad de Miraflores alcanzó un umbral de transparencia muy importante porque entre otras cosas se ponía en la página web toda la información que los vecinos requerían se comenzaron a transmitir por primera vez las sesiones de consejo hoy nosotros pensamos que todo acto trascendente de la municipalidad tiene que ser comunicado tiene que ser transmitido tiene que ser conocido por los vecinos porque es un derecho de los vecinos nosotros no tenemos ningún tipo de restricción y eso nos está llevando a abrir las puertas como vamos a comentar más adelante en la gestión interna algo que también preocupa muchísimo como a los vecinos son los temas de auditoría y de acciones de control en la primera sesión de consejo ustedes lo pueden revisar y esto además aparece colgado en la página web se aprobó solicitar a la Contraloría General de la República la realización de una auditoría de la gestión saliente que incluya obviamente la revisión del estado financiero contratos y todos los actos de gobierno nosotros y acá lo puedo mostrar tenemos una serie de documentos con los que le hemos pedido a la Contraloría que nos informe cómo van las acciones de control lamentablemente la velocidad de la Contraloría no es la velocidad que nosotros quisiéramos se tenga nos han informado que recién a partir del 15 de este mes la Contraloría General de la República sacará a concurso la posibilidad de que una sociedad auditora sea seleccionada para que recién se comience el proceso de auditoría no nos olvidemos que nosotros en nuestra primera sesión pedimos eso a la Contraloría General de la República somos los primeros interesados sin que esto sea ninguna persecución ni nada por el estilo pero tenemos el mismo interés que todos los vecinos porque también nosotros somos vecinos y eso es importante queremos tener transparencia en la municipalidad y conocer cómo se han administrado los bienes municipales y cuáles son las consecuencias de su administración estamos haciendo dentro de la gestión interna algo que también es inédito en la municipalidad estamos desarrollando sesiones de consejo descentralizadas en lo que va en nuestra gestión hemos realizado tres sesiones de consejo descentralizadas en tres meses tres sesiones de consejo descentralizadas donde la primera fue en el estadio niño héroe Manuel Bonilla la segunda sesión descentralizada fue gracias a una gentileza de la casa museo Ricardo Palma en aquel emblemático lugar de Miraflores y la tercera sesión descentralizada fue acá hace unos días en presencia de un grupo de señoras de Tai Chi y un grupo de niños cuando conformamos el consejo de los niños con orgullo puedo decir que esta fue una promesa de campaña y que seguiremos llevando a distintos lugares para que la gente vea cómo se trabaja en el distrito y además para que tengan contacto con sus autoridades con el consejo en pleno no podíamos nosotros dejar de mencionar como parte de la gestión interna un tema de solidaridad al inicio de la gestión encontramos que habían municipalidades que estaban recibiendo sus municipalidades en peores condiciones que las que nosotros podíamos recibir Miraflores y encontramos que había una municipalidad que estaba en una crisis de salubridad muy seria la municipalidad del RIMAC en conjunción con el alcalde Peramás nosotros les hemos prestado algunos vehículos y gracias a la generosidad del consejo en dos oportunidades hemos podido hacer este préstamo de dos vehículos primero y otros dos que se han sumado a una flota que hemos prestado para ayudar a sanear la situación de la problemática de la basura en el RIMAC estos vehículos nosotros no los veníamos utilizando eran obsoletos no estaban operativos no tenían SOAT no tenían ninguna autorización para circular el RIMAC los ha puesto operativos y ahora los está utilizando temporalmente esto creo que es un tema de suma importancia un asunto también que debe ser rescatado y es producto del trabajo de los funcionarios a quienes felicito hemos disminuido los expedientes administrativos al final al final de la gestión 2003-2006 existió un promedio de mil expedientes en trámite al recibir la actual administración lo que venía de la gestión inmediata anterior a nosotros encontramos 13.000 expedientes miren ese salto de mil el año 2006 a 13.000 el año 2010 hoy en los casi 100 días de trabajo con orgullo puedo decir que hemos logrado disminuir estos 13.000 a 9.000 sin embargo todavía hay una tarea pendiente por hacer nuestro compromiso es dejar en cero es decir que no hayan expedientes en trámite porque los vecinos lo que se merecen es celeridad responsabilidad de parte de sus funcionarios para terminar las cosas oportunamente hay una serie de expedientes que todavía están flotando y que nosotros hemos hecho un rápido control para que haya una respuesta muy rápida desde ahora los comprometo como se han comprometido desde el inicio de la gestión a los funcionarios para hacer una revisión mucho más exhaustiva y un trabajo mucho mejor en la resolución de estos expedientes se han hecho reconstrucciones de archivos también y tenemos que destacar la reconstrucción del archivo de la gerencia de asesoría jurídica pero no solamente hemos trabajado en ello también tenemos un programa de ecoeficiencia institucional a través de una serie de medidas de sensibilización estamos promoviendo el cambio de comportamiento del personal municipal lo cual repercutirá en la disminución del consumo de recursos no queremos consumir papel no queremos consumir agua no queremos consumir energía porque consideramos que el ahorro en el gasto público es una de nuestras mayores responsabilidades y sobre todo en lo ambiental en ese sentido hemos sido coherentes en apoyar la hora del planeta como parte de la adopción y promoción de una conciencia ambiental Miraflores se sumó a la jornada mundial apagando voluntariamente las luces en algunas zonas comerciales y espacios públicos y tuvimos una actividad muy interesante en nuestro parque central donde se estableció con toda claridad a manera simbólica un número 60 que representaba los 60 minutos con velas para ir tomando cada vez más conciencia de que tenemos que tener un mayor cuidado con el uso de los recursos que tenemos a nuestra disposición porque no se nos dio toda la información que necesitábamos o que requeríamos para tener una clara conciencia de qué cosa era lo que se nos transfería luego del estudio de la documentación se ha concluido que la deuda de la municipalidad alcanzaba 56 millones 937 mil 335 nuevos soles cifra considerablemente mayor a la expuesta al momento de la transferencia que se nos hiciera esto ha quedado reflejado y aprobado en un balance que ha sido aprobado la semana anterior por unanimidad en el consejo repito por unanimidad o sea que no hay cuestionamiento alguno con relación a esa cifra esta situación económica compleja sin duda que nos pone una valla muy alta y además una gran responsabilidad como gobernantes nos llevó a una declaratoria de emergencia al inicio de la gestión ante esta situación el consejo de la municipalidad declaró en sus primeros actos por mayoría no fue por unanimidad pero ahí si fue por mayoría la emergencia de la municipalidad y a raíz de eso iniciar una reestructuración administrativa hoy estamos camino a tener un nuevo organigrama que Dios mediante se aprobará en una sesión de consejo el próximo viernes como quiera que encontramos una altísima deuda bancaria una deuda de 22 millones de soles con intereses que si no eran atendidos iban a ir creciendo cada vez más nos abocamos a hacer algunas negociaciones con algunos bancos tuvimos éxito en algunas y algunos oídos sordos en otros pero lo importante es que hemos podido reducir algunos intereses y puedo decir que hemos pagado ya alrededor de 22 millones de soles de deuda bancaria decía hace un momento que producto de el accionar hubo una disminución una disminución perdón de los intereses financieros y estamos nosotros con una política muy clara de no contraer deudas que tengan intereses que sobrepasen el promedio de los intereses de mercado encontramos lamentablemente intereses que eran absolutamente punitivos en la gestión anterior una vez personalmente yo visité un banco y les dije cómo es posible que ustedes nos estén cobrando una tasa de interés anual de tal naturaleza cuando tenemos en nuestros cuadros que las tasas de interés son distintos para los otros bancos el funcionario tuvo que reconocer que esa era una tasa de castigo porque no tenía credibilidad o confianza en la municipalidad hoy puedo decirlo con orgullo también que hemos recuperado la confianza y la credibilidad y que estamos trabajando para tener una administración saneada tenemos que pagar a los proveedores también porque es correcto ser honestos y honrar deudas pero tienen que ser proveedores debidamente acreditados es decir proveedores que hayan tenido un requerimiento y una constatación de que sus obras sus servicios fueron debidamente ejecutados no podemos pagar a proveedores cuyas facturas aparecen de pronto en un cajón de manera archivada esa no va a ser la política de nuestra gestión quiero compartir con ustedes también apreciados vecinos algo que fue muy importante producto de una gestión del gerente municipal al inicio de la gestión el gerente municipal habló con todos los funcionarios y les propuso que respecto de los sueldos que se pagaban en la gestión anterior se debía tener una disminución del 20% en los sueldos todos aceptaron y esto nos está llevando a tener un ahorro anual de 1.186.000 soles lo cual es sumamente positivo con esto vemos que no solamente el compromiso de los funcionarios es trabajar por su distrito sino también poner el hombro con relación a esta reducción uno de los pilares que mencioné hace un momento de suma importancia es el pilar de la educación ¿qué estamos haciendo en los temas de educación? hemos renovado el programa leer es estar adelante se renovó este convenio con la fundación BBVA del Banco Continental a fin de contribuir a elevar los índices de comprensión lectora en los alumnos de tercero cuarto quinto y sexto de primaria el Perú es un país donde los índices de comprensión lectora son bajísimos entonces algo hay que hacer desde la infancia y en ese sentido hemos renovado un programa que venía de la gestión anterior consideramos pertinente rescatar este programa y hacerlo también nuestro estamos trabajando con los directores y con los docentes y en lo que va del año se han desarrollado ya cuatro reuniones con directores de las 11 escuelas municipalizadas mientras 400 docentes de estas instituciones inicial, primaria y secundaria participaron de una jornada pedagógica sobre evaluación de los aprendizajes y diversificación curricular queremos también tener espacios adecuados y por ende hemos comenzado con cosas muy simples con las 11 escuelas municipalizadas hemos comenzado como dije al principio haciendo inspecciones en defensa civil y además hemos fumigado las 11 instituciones para que haya una limpieza adecuada defensa civil no solo ha inspeccionado nuestras unidades municipalizadas sino también que ha inspeccionado 36 colegios en general estamos entregando materiales educativos se ha entregado material educativo del ministerio de educación para el nivel inicial para primero y segundo grado de primaria y estamos dando 30 guías para docentes de nivel inicial seguimos nosotros con la campaña del analfabetismo cero y se ha renovado el convenio de alfabetización con el ministerio de educación y este año el programa atenderá a 50 vecinos que todavía están en este proceso de ser alfabetos hay una campaña de concientización y limpieza también de las playas que las estamos desarrollando con los alumnos de secundaria de los colegios porque muchas veces nosotros decimos hay que limpiar pero más fácil es mantener una ciudad si no la ensuciamos entonces ahí tenemos que atacar eso es parte de los valores que tenemos nosotros que brindar quiero también comentarles algo que muchos de ustedes ya conocen y si no lo conocen lo reitero todos los días miércoles a partir de las 8 de la mañana abrimos la puerta a los vecinos del distrito y los atendemos sin previa cita para conocer sus anhelos sus ideas sus reclamos sus peticiones y muchas veces escuchamos cosas que para mucha gente no debería ser atendible nosotros tenemos una política inclusiva y consideramos que esas cosas aunque para algunos puedan ser cosas que no deben ser atendidas para nosotros son importantes porque las cosas de los vecinos son importantes para nosotros en lo que va de la gestión con esta atención personalizada de los días miércoles ya hemos atendido a más de 400 personas en forma directa ellos sin perjuicio de algunas reuniones como las que tenemos hoy o algunos encuentros con vecinos de manera particular que a veces también hemos atendido ¿es el alcalde el único que recibe? no todos los funcionarios están en la responsabilidad de recibir a sus vecinos quisiéramos que sea el alcalde la última instancia cuando ya los problemas no estén solucionados yo me sentiré satisfecho el día que ningún vecino me toque la puerta los días miércoles porque sentiré que la organización está funcionando como un reloj suizo y hacia eso vamos estamos caminando hacia eso como dije al principio de esta conversación sería soberbio pensar que vivimos en un estado ideal no tenemos todavía muchas cosas por corregir sin embargo nos sentimos muy satisfechos del trabajo que estamos realizando se han convocado a juntas vecinales a varias reuniones con la gerencia de participación vecinal con gerentes municipales y en una oportunidad también conmigo tuvimos una reunión que tenía un horario establecido que lo sobrepasamos largamente porque habían muchas ideas muchos anhelos muchas peticiones de los vecinos que atendimos ese día y muchas cosas que hemos comenzado a desarrollar en virtud de esta reunión seguiremos nosotros sin duda con estas reuniones porque nosotros consideramos que acá en estos cabildos abiertos es donde se hace la verdadera democracia tenemos una presencia activa en las redes sociales en lo personal yo sigo contestando mi facebook es un trabajo arduo es un trabajo difícil es un trabajo que demanda sin embargo hay que hacerlo porque es un compromiso de comunicación que hemos establecido con ustedes pero no solamente es el facebook del alcalde porque eso puede parecer muy personalizado institucionalmente tenemos un facebook en la municipalidad y tenemos un twitter en la municipalidad una nueva red social que somos los primeros en haberla abierto a nivel municipal ninguna otra institución la había abierto antes que nosotros con eso tenemos otro camino adicional de comunicación para poder estar en contacto no quiero dejar de mencionar que hemos implementado también una junta de vecinos notables que nos ha permitido tomar también algunas decisiones interesantes y verificar como marchamos nosotros en nuestra gestión municipal hemos convocado a algunas personas como por ejemplo el ingeniero Augusto Bertel que es un empresario promotor de inversiones en minería agroindustria y servicios que es quien preside la junta hemos incorporado también a un jurista como es el doctor Javier de Belaunde el doctor Javier de Belaunde fue mi profesor en la universidad católica y desde aquella época yo tengo una relación muy fluida con una persona como es el doctor de Belaunde pero no queríamos también olvidarnos de la parte cultural hemos incorporado esta junta de vecinos notables a un escritor reconocidísimo como es Alonso Cueto escritor y profesor de universidades un hombre talentoso sin duda y un miraflorino de toda la vida que ha estudiado en el colegio Carmelitas aquí en San Antonio acá a la espalda el psicoanalista Eduardo Montaña que es miembro también de la sociedad peruana de psicoanálisis la actriz Wendy Ramos actriz y fundadora de la asociación Bola Roja y el recordado arquero de la selección peruana que representa la parte deportiva Oscar Ibáñez que tiene una serie de actividades deportivas con los vecinos notables nos reunimos también cada cierto tiempo y vamos tomándole el pulso a la ciudad estamos trabajando en generar una mejor atención a los vecinos estamos desarrollando lo que se va a denominar las licencias de funcionamiento online se ha implementado el servicio de otorgamiento de licencias de aprobación automática a través del portal web ahorrando tiempo y recursos en estos procedimientos estamos adquiriendo también herramientas de medición y de diagnóstico como por ejemplo es la herramienta VER esta es una herramienta de medición de la calidad de la atención al ciudadano municipal o al ciudadano que hace trámites en la municipalidad esta herramienta es una herramienta elaborada por la prestigiosísima ONG Ciudadanos al Día también con orgullo podemos decir que producto de estos controles y de la gestión interna hemos reducido el tiempo de espera del contribuyente en diciembre del año 2010 el tiempo promedio de espera en la plataforma de atención al contribuyente fue de 13 minutos y 57 segundos y al cierre de marzo descendió a 3 minutos con 28 segundos hay una reducción significativa en los últimos días ustedes pueden haber visto también una nueva facilidad que hemos generado para los nuevos vecinos miraflorinos ¿a qué me refiero? al lanzamiento del programa Mi Partida Bajo el Brazo a partir de febrero el personal del registro civil de la municipalidad se traslada y realiza inscripciones y entrega de partidas gratuitas ni más ni menos que en la clínica hospital Rosalía de la Valle de Morales Macedo más conocida como el hogar de la madre con esto ahorramos los trámites de tener a los padres que acercarse al distrito a nuestras oficinas que están en la avenida Larco para tener que inscribir a sus hijos le damos la facilidad esto ha sido hecho gracias a una firma de un reciente convenio con dicha maternidad la atención a la primera infancia es algo muy importante por parte de la municipalidad y para ello se promueve una atención integral a niños menores de dos años mediante el servicio de cuna a 112 niños entre uno y dos años y el programa de estimulación temprana también está vigente para niños entre seis meses y dos años y medio de edad seguimos con estos programas muy importantes pero estamos desarrollando también una serie de actividades para niños en parques como juegatón que es la experiencia de encuentro familiar y comunitario donde se aprende jugando y a la fecha se han realizado ya tres eventos congregando en cada uno un promedio de 150 personas para participar en el juegatón el mundobús se utiliza un ómnibus como también hemos esto encontrado de algunas gestiones anteriores para tener una herramienta para actividades formativas recreativas y culturales a lo que le hemos puesto mucho énfasis y tiene que ver con algo que ya mencioné hace un momento es a la lectura en tu parque todos los viernes en la tarde en distintos parques de la municipalidad en distintos parques del distrito como es este parque se reúne un grupo de niños con sus padres y se desarrollan actividades lúdicas esto viene de la mano con títeres hay cuentacuentos etcétera con el fin de promover el hábito de la lectura sana así como mejorar los niveles de comprensión lectora hasta la fecha se han desarrollado ya 10 sesiones con la participación de más de 150 niños y padres hemos también generado un programa que se llama pequeños líderes es un programa que congrega niños y niñas para formarlos en el liderazgo y proyectar su desarrollo personal e integral para una mejor sociedad para tener una sociedad más justa más fraterna y más reconciliada en este distrito y por qué no decirlo en este país una de las últimas cosas que hemos implementado aquí en el parque reducto es el consejo consultivo de las niñas niños y adolescentes tomando una experiencia del profesor Tonucci hemos considerado rescatar la idea de que una ciudad vivible para un grupo de niños es una ciudad vivible para un grupo de adultos es decir las ciudades vivibles para los niños son vivibles para nosotros los adultos en ese sentido hemos aprobado la conformación de un espacio donde los niños cual si fuese un consejo consultivo decidirán algunas cosas de importancia ya en anterior oportunidad el año 2006 uno de los parques del distrito de Miraflores concretamente el parque de los niños fue decidido por los niños y diseñado por los niños hay que saber escuchar a los niños tenemos una serie de programas como niños a la cancha que se vienen desarrollando las campañas gratuitas de DNIs generación de DNIs o entrega de DNIs para niños menores y darles todas las facilidades para que cada vez las personas sean claramente más identificadas hemos continuado con las escuelas deportivas municipales de verano las clases fueron dictadas por profesionales en diferentes disciplinas aeróbicos ajedrez atletismo badminton box karate volei etc en esto han habido 1380 niños y adolescentes involucrados hemos tenido la oportunidad de explicarlo a través de los medios de comunicación también hemos constituido voluntariados juveniles talleres de jóvenes y una serie de actividades más a ese nivel que no quiero detallar porque no los quiero cansar todavía tenemos que pasar a hablar de los adultos mayores sobre el desarrollo humano y sobre la transparencia hemos reconocido en estos casi 100 días a mujeres destacadas este año se ha reconocido en ceremonia pública a 6 mujeres miraflorinas por el desempeño y liderazgo en la construcción del país convirtiéndose en ejemplo y motivo de orgullo para los demás vecinos del distrito hemos también reconocido a los adultos mayores se han reconocido a 14 grupos de adultos mayores como asociaciones que congrean a vecinos y desarrollan actividades variadas estos grupos se vienen reuniendo tanto en las casas del adulto mayor como en algunos otros lugares del distrito para el adulto mayor se han realizado 6 paseos a locales con la participación de 90 adultos mayores y también un paseo internacional a las cataratas de Iguazú con 35 adultos mayores se están desarrollando una serie de sesiones educativas en salud hemos establecido puntos saludables para una mejor alimentación y estamos también llevando a cabo un festival deportivo recreativo del adulto mayor el objetivo es propiciar la integración de los diferentes grupos de adultos mayores mediante el deporte se ha llevado a cabo esto con una participación de aproximadamente 150 deportistas y también 100 espectadores en cuanto al desarrollo humano tenemos un programa que se llama impulsa no impulsa de impulsar sino impulsa miraflores programa para generar oportunidades de crecimiento e inserción laboral a los vecinos a través de la intermediación con empresas del distrito en nuestras sesiones de los días miércoles encontramos mucha gente carente de trabajo no debería ser el tema principal ni el tema que le corresponda a la municipalidad porque esa es una responsabilidad del gobierno central sin embargo ingentes cantidades de personas nos tocan las puertas porque necesitan trabajo este programa impulsa será un mecanismo que además de la bolsa de trabajo permitirá tener potenciales lugares de identificación para que se desarrollen trabajos estamos desarrollando educación técnico productiva a través de talleres se propone la generación de pequeñas empresas se cuenta con especialidades técnicas con certificación oficial de confección textil estética personal y administración y temas relacionados con el comercio hasta la fecha se encuentran inscritos 170 alumnos en estos talleres el telecentro que lo tenemos en nuestro centro comunitario Santa Cruz sigue capacitando en temas vinculados a las nuevas tecnologías de la información internet office etcétera es parte de nuestro trabajo como lo hemos dicho de generar un verdadero gobierno electrónico en Miraflores pero en el telecentro también se dictan clases de inglés básico y a la fecha se han beneficiado aproximadamente ya a 100 adultos y también a 60 jóvenes que asisten a estas clases hemos celebrado del 18 al 25 de marzo la semana de las personas con síndrome de Down esto ha sido una suerte de feria una feria de naturaleza artesanal con el reconocimiento de personas promotoras de los derechos de estas gentes hemos tenido la participación de la señora Ana Clon del viceministro Itlet Berksberg y también Ivonne Fraisinet que al verla algunos de los niños con síndrome de Down la llamaron la señora Maldini por la serie donde ella participa tenemos un compromiso firme para la transparencia y contra la corrupción vamos a emprender y estamos emprendiendo una lucha franca contra la corrupción en el distrito en el marco de la transparencia como ya hemos mencionado se transmiten en directo a través del portal web de la municipalidad todas las reuniones que sean de importancia como son las audiencias que yo tengo con los vecinos las sesiones de consejo las reuniones de trabajo las ceremonias etc conversando con un asesor hace unos días atrás yo decía que deberíamos caminar hacia tener en la municipalidad una serie de elementos que nos permitan hacer de la municipalidad prácticamente un reality show que todo se vea que todo se conozca para evitar justamente la cultura del secretismo porque es en esos espacios de la cultura del secretismo donde existe el caldo de cultivo de la corrupción y nosotros no queremos que eso suceda en Miraflores hemos nombrado un comité de control interno para evitar situaciones de corrupción además para detectar y sancionar probables irregularidades al interior de la administración en lo que va del año se ha distinguido a fiscalizadores por denunciar intentos de soborno con el propósito de promover en el personal municipal los valores y las buenas prácticas hemos tenido un fiscalizador que ha sido dos veces intentado de ser sobornado ese fiscalizador ha merecido el reconocimiento del consejo en pleno de la municipalidad porque es precisamente esta lucha frontal contra la corrupción nuestro principal compromiso con los vecinos miraflorinos las personas que deseen participar por favor levantando la mano para poder escuchar sus preguntas señor alcalde buenos días señores concejales buenos días soy el vecino Raúl Roca Gerín solamente hemos escuchado al alcalde principios de buena fe y nosotros creemos que efectivamente él lo va a llevar a cabo quizás el tiempo de 90 días sea demasiado corto sobre todo si tenemos en cuenta que las gerencias incluyendo la dirección municipal hay mucho personal que no vive en Miraflores ellos vienen tempranito a las 8 de la mañana y se van a las 6 o 7 de la noche y escuchan los problemas que las demás personas de su entorno o bajo su responsabilidad le hacen conocer pero indudablemente si ellos no viven en Miraflores es difícil que puedan llevarse un concepto exacto de la situación que rige en Miraflores el principio que tenía el señor alcalde cuando estaba postulando era Miraflores para los Miraflorinos eso es lo que queremos los Miraflorinos Miraflores para los Miraflorinos eso quiere decir que en Miraflores tenemos gente capacitada para desempeñarse en cualquier otro puesto en base de sus profesiones los estudios realizados y la experiencia que tienen esa es una parte la segunda parte es que hemos escuchado el año pasado que el patrimonio municipal ha disminuido grandemente o aparentemente esa es la idea que tenemos todo y no hemos escuchado nada nuestras propiedades que están actualmente en Surquillo nadie sabe en qué condiciones están la última administración nos dio a entender y nos dijo que habían contratado al estudio a Vendaño me parece para encontrar solución a los problemas de nuestras propiedades en Surquillo segundo la mayoría o un gran porcentaje de vecinos reclamó por el famoso museo de la memoria que usted señor alcalde nos dijo que había puesto dos candados para ese famoso museo de la memoria bromeando yo le contesté en un correo que deberían ser precisamente no de la marca Yale que eran los más seguros de acuerdo a las experiencias vividas o lo que siempre hemos entendido eso quiere decir que por ejemplo el Club Barcelona se ha apropiado o ha sido cedido por el municipio una cantidad enorme de metros cuadrados de terreno que tiene una valorización bastante alta y que aparentemente no sabemos qué ha pasado si ha sido gratis y no ha sido gratis en la playa número uno número dos por ahí leí en un periódico que en lo que era nuestro estadio que está en Surquillo precisamente el Club Barcelona estaba dando clases de fútbol ya en ese local no sé si dentro de las cosas que vemos y estamos totalmente de acuerdo con usted que poco a poco hay que irla solucionando el problema del tránsito tiene un origen la vez pasada en la avenida Larco vimos hasta un mototaxi salió en el comercio la fotografía las cuadras que ocupan los micros los ómnibus y los colectivos en Miraflores son cuadras de cuadras en la avenida Larco no es solamente media cuadra sino son dos o tres cuadras llenas entonces tenemos que comenzar por el principio hay que solucionar el problema del tránsito número uno número dos dos de mayo y Enrique Palacios siguen en la misma situación de antes tampoco hay solución hay que ir al origen de las fallas que estamos seguros en 90 días no se puede hacer todo estamos totalmente de acuerdo pero también creemos que nuestros regidores tienen una responsabilidad que es la de fiscalizar quisiéramos que los nuestros regidores a la hora de fiscalizar tomen acción y quizás podríamos tener algunos días de la semana donde ellos pueden recibir a los vecinos que quieren quejas para que traten también con ellos directamente indudablemente eso tiene que ser voluntad de ellos y no del alcalde de todas maneras nosotros pensamos que usted tiene buena fe que va a solucionar los problemas y que lo único que necesita es un poco de tiempo eso es todo señor alcalde muchas gracias señor roca apreciamos su intervención yo quisiera comentarle algunas cositas y parto de la premisa de mencionar que no solamente estamos en buena voluntad estamos actuando en estos casi 100 días tenemos varios logros y con orgullo los hemos resumido en este documento que va a ser un documento público al alcance de todos y esa es la mejor forma de decir que nosotros somos personas transparentes y que estamos abiertos al diálogo uno puede tener algunas ideas discrepancias apreciaciones y eso es válido en la vida eso es válido eso es algo que contribuye a generar justamente la democracia nosotros somos demócratas y como demócratas abrimos las puertas pero también trabajamos no solamente abrimos las puertas para reuniones sino que trabajamos ejecutamos y quiero mostrarle acá tenemos un plan de ordenamiento vial del distrito de Miraflores dos tomos que una comisión ha preparado ha sido una omisión de mi parte no mencionar esto pero acá tenemos un plan vial para solucionar los problemas o por lo menos para intentar solucionar los problemas porque no somos nosotros quienes para decir acá está la varita mágica pero hay trabajo hay varias horas de funcionarios que han trabajado esto que además ha sido parte de uno de nuestros primeros acuerdos de consejo usted recordará usted participó yo lo recuerdo vivamente de la primera sesión descentralizada en el estadio niño héroe Manuel Bonilla ahí se tomó el acuerdo de hacer este plan vial y someterlo a aprobación dentro de los primeros 90 días hábiles de gestión ayer con mucho orgullo también el grupo de funcionarios o antes de ayer en realidad estamos no el viernes pasado el viernes pasado me lo han entregado y lo vamos a poner a disposición del consejo para que el consejo lo debata y esto se convierta en un plan vial para Miraflores que además tiene que ser por el tipo de naturaleza de vías que tenemos nosotros conjugado con la municipalidad metropolitana de Lima porque hay una serie de vías que son metropolitanas pongo como un ejemplo el Sanjón la misma avenida Larco Benavides son vías metropolitanas tenemos en el Perú y particularmente en Lima una gran problemática de tránsito y de viabilidad ¿cómo lo veo yo? lo veo como un cuerpo un poco anquilosado cuyas arterias han recibido muchas cargas muchas cargas muchas cargas y que ya hoy Lima en general necesita que se le haga algún tipo de cirugía muy seria hay que hacer unos bypasses hay que poner unos stents hay que hacer algunas cosas para hacer que esas arterias estén mucho mejores y que reciban a la cantidad de vehículos que tenemos pero bueno ese es un tema a más largo plazo quiero decirle también algo que nosotros venimos priorizando que es el trabajo por excelencia en nuestros funcionarios pero además apreciamos que muchos funcionarios vivan en Miraflores por ejemplo personas con las que usted trata cotidianamente la gerenta de participación vecinal vive en Miraflores vive en la avenida Pardo tenemos el jefe de gabinete vive acá en San Antonio muy cerca tenemos a nuestra gerenta de cultura vive en Miraflores y así nuestra gerenta de educación también vive en Miraflores no todos son miraflorinos de residencia porque no todos pueden ser pero si son personas que han pasado por una evaluación curricular muy importante y positiva con relación a los temas patrimoniales nosotros hemos también emprendido una cruzada de control de los temas patrimoniales y por ejemplo usted ha mencionado el tema del Club Barcelona esa situación hemos hecho una consulta a la Contraloría que estamos esperando también una respuesta eso corre por cuerda separada no ha ido en el tema del primer acuerdo de consejo relacionado con el pedido de que se auditen los estados financieros y de gestión en la gestión pasada sino que ha ido por cuerda separada esperemos también una respuesta clara no hay no hay nadie en la en la avenida Chel de Girón Chel que cuide el tránsito y que lo haga circular eso lo conoce usted perfectamente porque usted está cerca a la calle Chel yo le yo le sugiero a usted señor este Muñoz que pare las construcciones en Miraflores y que antes de hacer esto ordene el tráfico esto es porque la playa de estacionamiento no es una necesidad urgente lo que es urgente es ordenar el tránsito trayendo buenos técnicos como han sucedido en otras ciudades del mundo muchas gracias gracias todo esto es un tema de técnicos señor Becerra y ese es el punto de coincidencia que nosotros tenemos y de ahí es que estas cosas se estén trabajando por técnicos el plan vial es hecho por técnicos y que va a traer algunas soluciones las grandes ciudades del mundo que usted debe conocer porque usted es un hombre culto y viajado tiene muchos estacionamientos subterráneos y eso alivia también entonces lo que le puedo garantizar es que nada de lo que nosotros vamos a hacer va a ser improvisado todo va a ser trabajado por gente técnica yo le agradezco su preocupación hemos tomado nota de la misma y seguiremos nosotros haciendo las evaluaciones técnicas no sé si hay alguna otra pregunta señor alcalde muchas gracias señores mucho gusto estar con ustedes soy el señor Ureta por coincidencia y le voy le explico por qué soy presidente de la zona 12 de aquí de Miraflores no voy a hacer ningún pedido ni mención a nada quiero felicitar los señores quiero felicitar en su persona a todo el grupo de la municipalidad yo soy un impaciente por naturaleza y como impaciente estoy en una serie de problemas ya algunos de ustedes me conocen y soy muy franco también pero el otro día gocé porque tuvimos una reunión en la presentación de los de los gerentes y también presentación de los presidentes de zona y tuve que intervenir yo porque tenía que intervenir y me sorprendí perfectamente porque después apenas hice mi fundamentación el alcalde suspendió prácticamente la maniobra y dio la orden que se ejecutara una obra que se había pedido pequeña pero que para nosotros los vecinos era muy importante entonces debemos dejar de ser un poco impacientes bueno y esto que he dicho va aunado a una felicitación especial a todos a todas las personas que están trabajando porque con el grupo o las personas que he tenido oportunidad de trabajar de Miraflores y no de Miraflores me han atendido maravillosamente realmente he quedado sorprendido con la atención administrativa aquí en la municipalidad bueno entonces ese es todo señor alcalde felicitaciones de todo corazón y esa generosidad y también por qué no decirlo las ideas que pueden ser divergentes lo que hacen es comprometernos a nosotros a trabajar más por nuestros vecinos pierda cuidado así como a las personas que lo han antecedido que nuestro compromiso es un compromiso con Miraflores y con los miraflorinos y para generar una mejor calidad de vida a nosotros nos interesa que usted tenga calidad de vida porque al usted tener calidad de vida también vamos a tener nosotros calidad de vida y todas las personas que nos rodean soy Josefina Chávez de Del Prado presido una asociación civil de vecinos y desde hace tiempo vengo preocupada por estos temas vecinales no podemos dejar de reconocer que en esta nueva gestión ha habido un cambio una apertura que para nosotros era ajena en la gestión anterior una apertura una apertura a los vecinos una intención de accionar sobre todo en temas que se puede accionar inmediatamente pero hay temas medulares y temas medulares que arrastran otros como dijo anteriormente la vecina que es el crecimiento desordenado el crecimiento exagerado de las construcciones nosotros tenemos que ver que una playa de estacionamiento realmente sí paliará un poco la cantidad de vehículos que están desperdigados por distintas calles del distrito pero esa no la veo no la vemos como solución así como que se aumente el número de estacionamientos en los edificios que también es una buena medida pero está aumentando la población de Miraflores nuestro circuito vial sigue siendo el mismo limitado circuito vial y si en este momento usted está manifestando la intención de hacer calles peatonales con eso se disminuiría más de repente entonces aquí lo que tenemos nosotros que pensar es qué capacidad tiene el distrito para alojar a los vecinos a los vecinos nuevos sobre todo no es que se quiera discriminar a nadie pero tenemos que ver si el distrito está preparado para recibir tantos nuevos vecinos entonces habría que ver la forma de limitar un poco las construcciones el número de departamentos que disponen y en un momento también observé que hay departamentos en este momento que tienen avisos de se alquila se vende lo que quiere decir que ya la demanda de repente que ya la oferta de repente está superando la demanda y que no habría más necesidad de hacer tantas construcciones bueno ese es el el aspecto este lo que viene a ser el crecimiento vertical de Miraflores hay otros temas que son menores por ejemplo en el momento que usted ha dicho acerca de las de los operativos para atender determinados problemas de derratización limpieza de techos y todo esto entonces pienso no podría hacerse una tomas fotográficas así como se hace para el catastro para ver en qué estado están los techos de Miraflores porque hay muchos vecinos que han acudido a nosotros para denunciar que hay construcciones precarias seguramente hechas sin licencia y techos que son verdaderamente depósitos entonces a través de esas tomas se podría detectar porque hablé con fiscalización y con servicio a la ciudad y me decían que no les permiten ingresar a los edificios quizás eso podría ser una forma de detectar y de corregir eso ahora en cuanto a las playas de estacionamiento que se construyan si esto ya es algo decidido también sería conveniente ver de fijar limitar los precios que piden las personas que tienen a su cargo las playas de estacionamiento porque hay algunos operadores que son demasiado bueno que piden demasiado elevados los precios por el estacionamiento los portales por ejemplo en algún momento en algunos lugares cobran 5 soles o 7 soles en el Ovalo Gutiérrez entonces de repente regular las tarifas de las playas de estacionamiento sería algo que de repente les corresponde a ustedes así que bueno esto es lo que en este momento me viene a la mente pero fuera de eso hay otro tema muy importante que yo veo que ha sido de materia de muchos correos vecinales la preocupación por saber qué cosas es lo que ustedes están recibiendo porque es doble en este momento el interés uno saber en qué consistió lo corrupto de lo anterior y para el caso de ustedes también seguridad de saber qué cosa es lo que están recibiendo para que no les vayan a achacar algo que no les corresponde no se podría hacer sin esperar que la Contraloría realice su trabajo que ya usted nos ha explicado que es va a ser largo se podría hacer un informe como ya se hizo en Lima para poner al tanto de los vecinos cuál es la situación real y en qué consistió todo lo irregular que se denunció bueno muchas gracias muchas gracias a la vecina Josefina Chávez del Prado varias ideas me vienen a la cabeza para comenzar yo quisiera mencionar que el tema de las playas no es lo único que vamos a hacer es uno de los temas y entonces creo que no tenemos que perder la visión del bosque el bosque es mucho más amplio es uno de los tantos árboles del bosque importante sí pero el bosque es mucho más amplio por ejemplo si yo tomo el índice no más de este plan y temas de ordenamiento vial en el distrito vemos que tenemos un diagnóstico del distrito los aspectos generales los temas relacionados con el tránsito cómo fluye el análisis del transporte el análisis la seguridad vial la infraestructura vial que tenemos la visión del desarrollo vial que debe existir de cara a lo que va a ser el bicentenario estrategias y propuestas de solución a la problemática vial del distrito y programas y proyectos de inversión con seguimientos porque ninguna política de estado por más chico que sea me refiero en este caso a un estado local es buena si no hay niveles o indicadores de seguimiento entonces lo que nosotros estamos concibiendo es bastante más amplio que solamente constreñernos a una de las tantas cosas que se han mencionado periodísticamente con relación a los temas de precios bien es sabido que ninguna autoridad puede abocarse a controlar los precios eso sería una situación de abuso de autoridad y una situación que además hoy reclamamos que no regresemos a etapas de controlismo sino que sea justamente el mercado quien termine regulando las cosas lo que nosotros podemos hacer es sí sugerir y lo vamos a hacer en función a los temas vecinales pero el control de precios es algo que escapa de nuestras manos con relación al asunto de los techos en Miraflores y en Lima en general los techos por lo general en el Perú son techos muy mal tenidos es así que nuestra ordenanza 342 ha establecido en uno de sus acápites temas relacionados a techos ecológicos y estamos premiando a quien tenga un techo verde consecuencia ya hay un intento para comenzar a trabajar pero el dicho dice que para poder correr una gran carrera hay que dar el primer paso no nos podemos quedar paralizados pensando que nada de lo que nosotros queremos proponer se puede hacer entonces mejor apagamos las luces nos vamos y cada uno a sus actividades cotidianas no hay que proponer escuchar a los vecinos y trabajar ese es el gran proyecto que tenemos nosotros estamos nosotros muy pero muy comprometidos en poder trabajar para generar calidad de vida en Miraflores que yo recuerde yo tengo vinculado algunos años al mundo municipal en Miraflores ninguna gestión que nos ha precedido ha hecho una rendición de cuentas tan rápido como la que hemos hecho hoy día y eso lo hacemos nosotros porque no tenemos nada que ocultar todo lo contrario tenemos mucho que compartir y esa es la razón de ser de poder compartir abierta y expresamente con ustedes nuestros planes si no tuviésemos nada que mostrar de repente las puertas estarían cerradas nuestras puertas están abiertas porque tenemos muchas cosas de trabajo de los funcionarios que se pueden mostrar ¿pueden ser corregidas? sí todo es perfectible somos seres humanos y justamente ahí está la conjunción con los vecinos pero hay que trabajar con ideas técnicas con buena voluntad yo me acuerdo de una persona que en algún momento en broma cada vez que cuando yo era hace algunos años atrás director municipal entraba y me decía dime cualquier tipo de cosa que quieras conversar hoy día para yo oponerme esa era su aproximación entonces yo le decía le hablaba de cualquier cosa y él decía me opongo me opongo si nosotros el día de mañana queremos oponernos a algo tenemos que oponernos con algún elemento técnico constructivo algo que deje un beneficio no para nosotros sino para la gente que viene atrás todos tenemos gente que viene atrás de nosotros ¿qué queremos? una mejor ciudad para ellos y finalizo con relación al tema reiterando algo que he mencionado que parece que de repente no ha sido bien aquilatado durante nuestra gestión durante estos casi 100 días no se ha dado ninguna nueva licencia eso es importantísimo ¿por qué? porque le hemos subido la valla los estándares de exigencias de calidad a las constructoras tampoco podemos prohibir que vengan a construir eso es casi como controlar los precios es ir contra la libertad que se establece en la propia constitución pero si hemos puesto vallas altas y eso nos ha traído una consecuencia interesante que no hayan licencias nuevas otorgadas estamos ordenando la ciudad ustedes son testigos y voy a poner nombres ahora así hace pocos días atrás hemos cerrado una clínica que es la clínica Millón que es una clínica que operaba a las grandes estrellas artísticas de Lima ¿por qué le hemos cerrado? porque no tenía licencia ¿y qué pasó? ¿dónde estuvo la fiscalización anterior? ¿cómo funcionó? no lo sé nosotros estamos fiscalizando estamos actuando hemos paralizado un emblemático hotel en el distrito el Hilton tenía dos pisos más ¿qué pasó? nadie se dio cuenta que construían dos pisos más curioso ¿no? por decir lo menos curioso yo no quiero hacer acusaciones pero lo que sí puedo decir que para mí eso es curioso y a nosotros se nos ha elegido para trabajar para gobernar para ejecutar no para perseguir lo persecutorio nosotros se lo hemos dado a la Contraloría ellos tienen que hacer el trabajo si nosotros hiciésemos una auditoría particular promovida por la propia municipalidad no tendría ninguna validez habríamos malgastado el dinero de los vecinos el órgano institucional responsable es la Contraloría a ellos tenemos que hacer la presión del caso y dicho sepaso nosotros creemos en la institucionalidad en este país y saludamos por ejemplo la presencia de un veedor de la Defensoría del Pueblo que hoy está presente en esta reunión y estoy seguro si le preguntamos después al señor representante de la Defensoría del Pueblo si ha tenido algún tipo de experiencia similar a esta en 90 días se lo firmo voy a decir que no con orgullo lo estamos teniendo estamos generando espacios de diálogo mi nombre es Angélica Cabero vecina de muchos años en Miraflores antes que nada quiero felicitarlos la excelente gestión que están haciendo un pedido muy especial que le quiero hacer señor alcalde es los ruidos molestos a nivel distrital estamos adoleciendo de esto hay excesivo abuso de claxos la gente cree que con todo si no puede pasar claxo yo soy primero es decir es un atropello y hay que considerar que los decibeles no están siendo controlados le rogaría encarecidamente por favor tomen en cuenta eso y número dos disculpen ustedes vecinos que sea un poco egoísta pero pertenezco a la zona 7 tenemos digamos bien bien desarrollado este problema de tránsito claxos todo entre la cuadra 10 y 11 de la calle general Suárez como usted bien sabe en la cuadra 10 funciona el policlínico Suárez en el cual adolece ya he tenido contactos con la gente con los encargados pero parece que vamos a tener necesidad de poner a alguien perenne para evitar para que erradique el comercio ambulatorio cada vez es más abundante la gente que está viniendo de Surquillo a vender sus productos lo cual ha generado bastante mortificación entre los vecinos le rogaría encarecidamente que presten atención a este pedido por lo demás nuevamente felicitaciones y muchísimas gracias las gracias las gracias a usted señora Angélica Cabero mientras que usted hablaba el señor Carlos Yerena de fiscalización está tomando nota y yo lo veía al gerente municipal que le hacía una seña porque nosotros como mencionó el señor Urieta no esperamos sino que actuamos muy rápido para poder solucionar cosas que pueden ser solucionables definitivamente ese es el compromiso entonces el señor Yerena ya tomó nota de ese tema y con relación al asunto de los ruidos molestos si bien es cierto que lo estamos trabajando no ha sido mencionado hoy en la memoria de gestión de estos días porque todavía no hemos plasmado esto pero tenemos un plan de trabajo educativo primero y después sancionatorio relacionado con el tema de los ruidos molestos no hay que ser muy digamos despiertos como para darnos cuenta hace un momento yo estaba hablando y acá había un atolladero y la gente comenzaba a tocar bocina y eso no solamente perturbaba a ustedes como oyentes del discurso sino al emisor del discurso y nadie tiene por qué soportar situaciones que no son saludables entonces tenemos un proyecto para sacar adelante una campaña anti ruidos Dios mediante esto debe estar saliendo el mes que viene ahora tenemos un gran ruido también más allá de los ruidos de los de los cláxones que es el ruido político que en estos días nos genera mucha dispersión quisiéramos por ejemplo comenzar a poner la panelería que ya hemos diseñado de alguna forma relacionada con el tema antirruidos pero estoy seguro que si la ponemos en las calles nadie la va a ver porque hay vota por el candidato A, por el B por el C, por el Z en esta época preelectoral entonces una vez que pase esa época que terminará el día 10 en primera etapa seguiremos nosotros con todas las propuestas que tenemos dicho C de paso hay un compromiso muy serio y acá está el señor Roberto Manucci que está liderando este programa que a partir del día 11 de abril nosotros vamos a pretender no tener un solo panel en el distrito los paneles pueden ser utilizados hasta el día 10 después que los vayan a recoger a nuestro depósito porque los vecinos no tienen por qué perjudicarse con la contaminación visual eso es un tema importante limpiaremos el distrito como corresponde y hace dos semanas estuve con la señorita Carrillo en el colegio Juana Larco de Dahmer usted ha mencionado el apoyo a los 11 colegios públicos yo le rogaría que subsane algo o ayude que en estos colegios no hay papel higiénico en los baños mire no le corresponde pero me daba mucha pena entrar a un baño preguntar no hay papel higiénico por favor como es parte de la educación a nuestras niñas a nuestros chicos en una pequeña partida o si no por favor sáquenos la plata y ayudamos pero no quisiera ver eso es parte de la educación de nuestros jóvenes el otro asunto que quería mencionar es usted ha tocado el tema de la cultura y todas las actividades está muy bonito pero pensemos en algo que quedó en el tiempo teníamos antes la concha acústica no sé si tienen previsto ustedes algo a futuro en sus proyectos sería bueno que incluya un proyecto de desarrollar una concha acústica o un teatro donde se prepare a la gente a los jóvenes se proyecte música clásica ópera todo esto eso sería todo lo que quería mencionar gracias muy agradecido señor Yerena también mientras usted hablaba la gerenta de educación la señorita Sandra Carrillo ha tomado nota parece mentira pero el ministerio de educación no transfiere esas partidas y al no transferir esas partidas genera una suerte de situación que en principio si un vecino acucioso no lo ve nadie lo hace conocer porque no tenemos la oportunidad de entrar a los baños de los colegios fiscalizados todos los días pero Sandra ya tomó nota Sandra Carrillo y este es un tema que hemos coordinado ya con la gerencia municipal para que la partida sea asumida por la municipalidad porque es un tema elemental de un derecho humano tengo a usted muy buenos días doctor Muñoz futuro alcalde del distrito municipal señores regidores representantes legales de la municipalidad vecinos todos tengan ustedes muy buenos días el que habla Pedro Guaracayo vendedor de diarios lustradores calzados el que trabajó durante 36 años en pasaje champañán como es de conocimiento de muchos vecinos donde pasaron tres décadas hoy por hoy los muchachos que estudiaban en el colegio champañán son congresistas son jueces son congresistas ¿no? bueno lo que quiero decirle acá los siguientes doctor Muñoz en la primera visita que fue a la municipalidad lamentablemente usted tenía un encuentro o una coordinación con la alcaldesa de Lima Susana Villarán en esa oportunidad vine para resolver mi problema como es el caso del pasaje champañán el estampaderito que eran lustradores de calzado usted conoce porque usted ha sido regidor los 36 años como regidor en la época de Fernando Andrade usted ha sido director municipal en la última de Fernando Andrade usted ha sido como teniente alcalde y usted conoce mi problema entonces lo que yo pido en este caso no es que quiera enfrentarme a la inversión extranjera ni al derecho de propiedad lo que yo pido es una solución a mi caso son tres años y veintitantos días no ha sido resuelto en la época de gestión anterior Manuel Macías se me había prometido reubicarme y darnos un puesto dicho está ahí están las revistas que ellos dijeron bueno los módulos de golosinas vendedores diarios lustradores y calzados eran amublados algo así lo cual no se hizo un error más grande de la promesa del alcalde Manuel Macías que ya se fue y usted también ha estado como regidor y usted conoce eso entonces a esto mi pregunta es si hay solución en mi caso o no lo hay y agradezco antemano a que hay muchos clientes que han conocido ese pasaje champañán también hay que tener en cuenta que detrás de eso habían nueve muchachos trabajaban y detrás de esos nueve muchachos hay una responsabilidad lamentablemente no se respeta la constitución ni el acuerdo nacional el derecho de estado ni algo parecido por favor señor alcalde usted es abogado y usted sabe yo sé que esto se puede solucionar en vía pacífica no quiero hacer frente a nadie gracias doctor por permitirme expresarme gracias quiero hacer una pequeña precisión no tengo 36 años como regidor previamente este me dice 36 de vida me dice la regidora muchas gracias fíjese usted conoce muy bien también su caso y su caso es un un tema donde usted no tiene licencia de funcionamiento desde la gestión Andrade Andrade Macías y ahora está en la actual gestión no tiene licencia para funcionar ahí usted operaba en una zona de retiro municipal y esa zona de retiro municipal es una zona particular de un edificio en concreto ese caso se judicializó y los vecinos propietarios del edificio le ganaron el proceso entonces mal podemos hacer nosotros querer reponerlo en ese lugar que le corresponde a vecinos en particular entonces creo que el tema es muy claro muy concreto y va en esa línea bien señores muchas gracias por su participación a la regidora quiere hacer uso de la palabra encantado buenos días quiero referirme al vecino al señor Roca que decía que nuestra función es fiscalizar y que debemos atender a los vecinos parece que él todavía en esta gestión no se ha acercado por la sala de regidores a la cual en la cual todos los días atendemos a los vecinos en caso particular yo atiendo a los vecinos y los vecinos me dan citas yo no les doy cita a los vecinos yo les digo cuando ellos vienen que a la hora que ellos puedan venir me indiquen para yo estar presente y atiendo a cualquier vecino que venga porque es mi obligación atenderlo y me hacen un favor con que yo los atienda y sepa de sus problemas gracias muchas gracias señores por esta participación en esta primera audiencia de rendición de cuentas para nosotros es muy provechoso saludable positivo constructivo y como dije hace un momento también esto lo único que hace es acrecentar nuestro compromiso de trabajar más por ustedes muchas gracias y hasta una próxima gracias 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 gracias